El Señor, era su vida sencilla, en el pobre Nazaret, y en medio de aquel silencio, no se hablaba al corazón. Virgen María, Madre del Señor, danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Danos tu silencio y paz, para escuchar su voz. Revolta el imperio gozoso, la visitación de María a su prima Isabel. En aquellos días, se levantó María y se fue con prontitud a una región montañosa, a la ciudad del Judá. Entró en casa de Zacarías y le saludó a Isabel. Cuando oyó Isabel el saludo de María, que hoy era el Espíritu Santo. Oh Señor, así como la madre del nuevo, el Cacao, corrió a visitar a su prima Isabel, para que a través de ella, tu divino Hijo, Santificacia Juárez, y el más grande profeta, concedernos también la gracia de nuestro corazón para dejar que ella nos visite de un día. Ofrecemos este ministerio por nuestra comunidad, para que vivamos por regalos y de auxilio del agregimiento, y dejarnos transformar, y llevar la iglesia a nuestra vida diaria. Gracias. Gracias.